Hola mamá, olvidé llamarte. De verdad, que no te da vergüenza seguir a tu edad con estas tonterías. Yo es que ya no sé ni qué decirle a la gente. Aún recuerdo la cara de tus abuelos y de tu madre cuando les dije que quería pintar. Les costó adaptarse a los sports, porque aún hay gente que no ve esto como un deporte, como un trabajo. Creo que debería reconsiderar lo de la oposición. Para Hacienda, por ejemplo. Aún queda mucho camino, pero es un colegio. Gracias. Gracias.